Bueno, quiero enviar un cariñoso saludo a todos los batimaniáticos de Batichica, la mejor de la salsa desde aquí de Colombia. Mi nombre es John La Voz y gracias por el apoyo que nos están dando con nuestro éxito Si Me Dejas Ahora. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, enseñaste a mi alma a depender de ti. Gracias a toda la gente que está apoyando en México la salsa de aquí de Colombia, en especial para ti Batichica, mi cariño, te saluda. Y bueno, a todos los batimaniáticos que se gocen la salsa, lo mejor de la auténtica, la Batichica. Bueno, pues amas y caballeros, continuamos adelante. Queremos decirles que hoy, pues vengo muy contenta porque apenas me operaron, pero aún así cumplimos con el público, ya que estuvimos casi a punto de colgar los tenis, ¿verdad? Ahí con un poquito de anemia, pero gracias a Dios, pues estamos aquí trabajando ya. Por fin nos quitaron los puntos, pero aún así agradezco a toda la banda que pues viene a apoyar este bonito ambiente. Vamos a hablar de un tema, que estamos trabajando con lo mejor de la salsa romántica, la música de Colombia, en especial para mi gran amigo de Fiesta Tropical, un gran amigo que admiro muchísimo, en el cual pues somos un gran locutor, recordando también al caballero, un gran gran voz, ¿verdad? Algo de buena música. Vamos a recordar un tema para mi gente enamorada, para que tú se lo dediques. ¡Escúchala! ¡Educate a oído! ¡Vámonos a broso! ¡La música de Colombia! Para toda mi gente enamorada, ¡vamos a cantarlo! ¡Oh my God! ¡Organización Minions! ¡Escúchalo! ¡Vámonos a broso! ¡La salsa romántica! ¡Romantiquísima! ¡Vamos educando al oído! ¡Escúchala! ¡Escúchala la letra! ¡Por qué no! ¡Escúchala la letra! ¡Mira qué sabroso! ¡Para todos los románticos! ¡Llega la banda padrota! ¡La gente está perfecta de Chuchulco! ¡Oye en esta noche! ¡Vamos a gocerlo! ¡Ahora! ¡Música! ¡Música! ¡Toda la gente de Toluca! ¡Llegan los famosos niños Minions! ¡Oye en esta noche! ¡Siempre con quién! ¡Siempre con la buena música de los barrios! ¿Cómo se llama? ¡Estoy preso entre las redes de un poema! ¡Porque eres tú! ¡Eres! ¡O tú! ¡Que me puede ayudar! ¡Saludo para la familia Fuentes! ¡100% la batichica! ¡En serio! ¡Vámonos a Rosos! ¡Es lo mejor de mi pasado! ¡Qué bonita salsa! ¡Eres! ¡Porque eres tú! ¡O tú! ¡Eres! 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 ¡Vámonos a Rosos! ¡Vámonos a Rosos! ¡Fuera yo! ¡Y que ven en vinculación al estilo único de la batichica Stereo! ¿Cómo se llama? ¡Estoy preso entre las redes de un poema! ¡Eres! ¡Porque eres tú! ¡Toda la gente enamorada! ¡Vamos a gocerlo! ¡Eres! ¡Eres lo mejor de mí pasado! ¡Vanayón hasta Colombia! ¡Eres! ¡Que no me viene enamorado! Y te lo dice Límite 4 Otra vez Vamos a hacerlo Dímelo Todos los salseros Juego Qué chulos coros Vamos a gocerlo Porque eres tú O tú Música Música Vamos a bailarlo Toda la familia Fuentes Oh my God Qué bonita salsa Para todos los románticos Romántiquísimos Rismo suave Vámonos al ruso Para Richard TV Les mandamos con el saludo Próxima entrevista con la Batichica Estéreo Llegó la reunión primero de octubre La agente San Miguel Ocampo Ya reportándose contigo Batichica Estéreo Liscos Baby La telma arriba del tapito Para, para, para El maestro Jorge Frausto El oso de la Romero Rubio ¿Se ven que escuchar? Vámonos al ruso Y de la música de Colombia Porque mi madre me dijo Ponte a tu rosario Porque ya vas a representar a tu barrio San Antonio del Rincón La agente de Villa Victoria Con los canales de la calle 7 Vamos a bailarlo Estreno Batichica Estéreo Y me ayudan la grillita Juego Vamos a gozarlo Todos los enamorados Oh my God Llegó el sonido Keylor Dorada de Néstia Fuentes Siempre romántico Romantiquísimo Rismo suave Vamos a bailarlo Dice porque si hablamos de belleza También las mujeres sonideras por naturaleza Sonido Batichica Estéreo Un ejemplo de ellas Dice el famoso niño pequeño Brandon y Alexander Marvin La hermosa Perla Rubí Oh Rodolú Siempre con la Batichica Estéreo Ya llegó mi comadre Su guau Se ve Vamos a gozarlo Dímelo Si me ve Llegó a organización la peli José Siempre majestuoso Siempre destructores Para Sandra María de la Luz Jesús El y la niña majestuosa Hoy en esta noche Por tu amor Si me ve Necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Cariñito de mi vida Si me ve No me dé Suave suave Que yo no quiero vivir sin ti Que collage Un saludo para el canal Y el guipo Igual famoso pai Pura tilapa salsera Que collage Está golezando La salsa La salsa romántica Bueno pues damas de caballeros Continuamos adelante En este programa Pero super super especial Queremos decirles Que estamos aquí Gracias por ver el video